Buenos días chicas, es martes, son las... creo que han dado las 10 todavía, las 15. Y nada, ya me he levantado y voy a desayunar. Y hoy quiero salir a hacer unas compras. Y bueno, quería preguntaros, aunque no sé, mejor esto lo preguntaré por stories porque me gustaría tener respuesta hoy. Porque una amiga mía ha tenido una bebé preciosa y quiere hacerle un regalito especial porque es mi amiga de la infancia. Entonces quiero hacerle un regalito así muy chulo. Y quería saber pues algún sitio donde pueda hacerle un regalo así como especial para bebé o algo así. Sé que hay páginas que venden cosas de bebé pero no así como para regalo, no sé. Quería hacerle algo especial, a ver si alguna de vosotras pues me puede recomendar algo. En principio también quería ir a Primer porque allí hay una ropita muy bonita. Y sé que tiene ahora mucha ropita de verano pero para cuando entre el frío tiene menos. Así que quizás también le compré algo de Primer porque es que es precioso todo. ¡Qué bonito! Así que nada, voy a desayunar y me pongo en marcha hoy pronto. Y también quería llegarme a correos. A ver si ya hoy por fin porque tengo ahí unos paquetitos que tengo que enviar desde hace ya dos semanas y soy incapaz. Ya está refrescando un poco más el ambiente, estamos a ver, bueno, bueno, bueno. Hoy estamos ya a 28 grados y son las 10 de la mañana así que intuyo que hoy va a hacer calor también. Así que nada, voy a desayunar rápido y me voy a ir cuanto antes si no me va a pillar toda la calor del mundo en la calle. Bueno chicas, pues ya estoy lista para salir y nada, son las 11 y media. Me he maquillado un poco para favorecer la carita y nada, pues ya ahora os voy contando la primera parada. Correos, que de verdad, soy una auténtica malota. Por cierto, me he puesto en los labios el Ingerin Seduction con el nuevo, la novedad de NYX que es como una especie de gloss, que es un lip oil. Pues eso, porque no me apetecía nada llevar el labio así como muy 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 seco. Y voy así como un poco de señora mayor, pero no sé. El color me gusta mucho y le he dado un poco de hidratación. Ya está. Bueno chicas, pues acabo de salir de Eroski, he estado en Primer y en Tiger también. En Tiger anuncio que no he comprado nada. Había cosas chulas, pero no tan chulas como para comprármelas. Y nada, no os he enseñado nada de tienda ni nada, porque básicamente se me ha olvidado. Estaba yo así como muy, que hacía un montón de tiempo que no venía de compras. Y estaba yo en mi mundo de Yuppie. Le he comprado una cosa preciosa, sí, 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 como mi amiga, para su bebé. Y aparte le voy a comprar otras dos cositas, porque eso tengo ganas de regalárselo. Le he comprado aquí en Primer unos conjuntitos preciosos. Y qué más, qué más, qué más. Pues eso, que ya me voy para casa porque son las dos menos cuarto y estoy muerta de hambre, ¿vale? Así que nada, me voy para casa y luego os enseño las cosas que me he comprado, ¿vale? Así que nada, besos de amor y ahora nos vemos. Por cierto, idme dejando comentarios de qué hago ahora de comer, porque es que no tengo ni idea. Y voy muerta de hambre. Quizás haga espaguetones y veréis qué contento se pone Fiume Canter. Bueno, chicas, ya estoy en casa y al final voy a hacer porra. Mirad, lo que odio, pues siempre abierta. Pues eso, que voy a hacer porra porque justo saliendo de Eroski, me llama Paco y me dice ¿Quieres que vaya haciendo porra? Digo, no, yo ya voy para allá y la hago para cuando... O sea, cuando llegue la hago. Así que nada, eso es que estará hambriento ya. Son las dos y cuarto y esto en dos minutos está listo. Así que manos a la obra, señoras. Bueno, chicas, pues ya hemos almorzado. He recogido la cocina después de una mini siesta que me he echado en el sofá, ¿vale? Y os voy a enseñar, porque son ya las cinco y cuarto, os voy a enseñar algunas de las cositas que he comprado en Primark. Así, más que nada beauty. Así que, bueno, pues voy a limpiar la mesa y os enseño. Bueno, chicas, primero os voy a enseñar lo que le he comprado a la niña de mi amiga Nereida, que se va a llamar Jimena y todavía no la he visto, se lo habrá visto en fotos. Espero verla la semana que viene ya. Tengo un montón de ganas de achucharla y, bueno, le he comprado un par de cositas en Primer, pero luego le he pedido otro par de cositas por Amazon, porque, no sé, me hace mucha ilusión que tenga su niña unos juguetitos en concreto. Y, bueno, pues eso. Espero que no vea este vídeo antes de que vaya a ver a la niña, por supuesto. Y que sea todo sorpresa. Bueno, ¿estáis preparados para las cosas más burritas del mundo? Bueno, como os dije, sabía que tenía mucha ropita ahora y entonces para de aquí a un par de meses va a hacer más frío y ya no tenía tanta ropita abrigada. Entonces, le he visto esto tan bonito de rayas y como su niña es súper morenita, pero a la par que tiene una piel súper rosita y ella me dijo que le gustaban las niñas vestidas de azul, de celeste y demás, pues he visto esto y me ha encantado. Súper, no sé, como muy suavito, de rayitas azul marino y blanca, luego tiene este detalle de la conejita rosa. Y por detrás, bueno, o sea, que el conjuntito tiene unas mallitas. Mirad qué mallas, por favor. Unas mallitas como a conjunto, ¿no? Del vestidito. Es que me ha parecido precioso. Así que, bueno, por un lado este conjuntito y para que, como en ronda siempre hace mucho frío, me apetecía que tuviera también un chaquetoncito. Y me ha gustado este porque se veía muy suavito, no se veía tieso, ni demasiado colchado. Me parece que para bebés así como muy bonito. Y es de 3 a 6 meses. Y no sé, se me ha parecido precioso, mirad. Además, por dentro es súper suavito. Y mirad qué cosa tan bonita. Con sus puñitos. Para que el bebé no pase ni un poco de frío. Y este detallito de aquí, del frunciñito este, me ha gustado también mucho. Así que creo que es un conjunto bastante chuli, ¿no creéis? ¡Ay, qué mono! Bueno, y para mí me he comprado un par de pantalones. Me he comprado este que es un igual que tengo en negro. Que la nueva fabricación está molándome muchísimo de los pantalones de Primark. Estos son de talle alto. Mirad. Y no sé, es que son elásticos. Son muy cómodos. Me siento que me sientan súper bien. Y la verdad es que por el precio que tienen, que son 13 euros. Sí, 13 euros. La verdad es que genial. Y mi talla de pantalones, que son de licra. Es decir, que estiran. Es la 42. Y me siento súper cómoda con ellos. Y luego me he cogido estos que, bueno, no estoy muy segura de si me irán a estar bien. Pero son como de corte Boyfriend. También es la 42. Y me los he cogido porque estiran. Entonces, si estiran y es la 42. Y ya el corte Boyfriend de por sí, que es bastante más grandecito. Pues creo que me estará bien. No obstante, vamos a ver. Y si no, pues lo devolveré y ya está. Pero no sé, me apetecía probar otro tipo de corte. Y bueno, pues este me ha molado. Y este es un pelín más caro. Son 15 euros. Pero igualmente me resultaba que merecen la pena. Así que, bueno. No me apetecía en absoluto probarme allí nada. Así que me lo pruebo en casa. Y si no, pues ya luego lo descambio. Bueno, estaba viendo por las redes que hay un montón de brochas nuevas en Primer. Y yo ya tenía que pasarme por allí y ver las cositas. Me he cogido dos sets de brochas. Este que es de brochas de silicona para los ojos. Porque yo tengo una, que es casi igual que esta, de Essence. Pero al ver esta, que es como de delineado, pues me apetecía tenerla. Y la verdad es que van súper bien para las sombras en crema y para las sombras de color pop. Me gustan muchísimo y por eso me las he comprado. Porque, no sé, me apetecía tener más pinceles de silicona. Y luego me he cogido estas que se han hecho súper famosos en las redes. Y me apetecía probarlos también. La verdad es que no los he abierto. Los vamos a abrir aquí con vosotras. Si soy capaz. Bueno, chicas, pues estas son las de pelo. La 230 y 220. Y tengo que deciros que la blanca ya tenía un pelito suelto. Aquí en el... A ver, esta. ¿Veis ahí? Ya tenía un pelito suelto. Pero, no sé, pintan muy bien. A mí esta me encanta para difuminar la cuenca y aplicar cuencas. Y esta para trabajar sobre todo la UV externa y demás. Y difuminar y eso va muy bien. Y siempre utilizo muchísimo este tipo de brochas. Así que por eso me las he cogido. Porque sé que les voy a dar uso. Y bueno, la gente estaba ahí hablando muchísimo de estas brochitas. Y digo, oye, pues yo no quiero ser menos. Y luego estas son las de silicona. Esta es la 266. Y la de delinear es la 228. Y como veis, pues es un poco... Pues es más finita. Es como una punta de boli. Muy suave, la verdad. Y esta, pues igualmente. Es igual, igual que la que tengo. Exactamente igual. Lo que pasa es que está como un poco mal hecha. En fin, muy chulas ambas. Más cosas. Me he cogido... Voy a levantar esto un poco. Me he cogido esta mini carterita. Porque, no sé, yo las utilizo muchísimo para el bolso. Para meter las tarjetas y el dinero suelto. Bueno, es que no utilizo otra cosa, la verdad. Y sobre todo me gusta para cuando llevo bolsitos hiper pequeños en verano. O cuando voy a salir por la noche y demás. Además, que llevo bolsos más pequeños. Pues me gusta, obviamente, que me entre lo que necesito. Así que esto se lo vi a mi amiga Nuri Verse hace poco. Y... Y digo, oye, ¿dónde te has comprado esto? Me dijo que era en primer. Fui una vez y no había. Y hoy los he visto que los había así como más bonitos y demás. Tipo oro, rose y todo eso. Pero es que, no sé, al final me apetecía algo normal, serio y negro. Y me he pillado este. Tiene aquí un bolsillito para algunas tarjetas. Y luego aquí dentro trae algunos papelitos. La etiqueta que es casi igual de grande que el bolso. Y bueno, mirad, para las monedas y las tarjetillas se va súper bien. Y me ha costado 1,50. Otra cosa que me he cogido son las Silicon Spawn estas. Que yo tengo un par de ellas, pero son un poquillo maras. Que me las enviaron, ya ni me acuerdo quién me las envió. La marca que fue. Pero es como que el plástico este que recubre la silicona se ha roto. Y como que se ha metido dentro la cacota. Bueno, no cacota, sino que se ha metido el maquillaje y eso es como que están muy sucias. Entonces digo, y me gusta esta brocha, o sea, esta esponja en concreto para el corrector. Así que voy a tirar las otras dos que tengo y voy a utilizar estas que me han parecido de mucha mejor calidad que las que me enviaron, la verdad. Así que a simple vista, así en el paquete, de lo perfectas que son, me parecían como muy rígidas. Pero ahora que la tengo en la mano, la verdad es que es bastante suavita. Y eso, la veo como más mejor sellada por los lados. Aunque tengo que deciros que a mí de estas esponjas lo que no me gusta es esta mini rebaba. Que le sobra de plástico, que esto arrastra el producto, deja como surcos en el producto sobre la piel. Pero bueno, utilizando esta esquinita de aquí, el corrector, las agujeras, me encanta como queda. Y por último, me apetecía muchísimo probar las uñas estileto de Primer. Se la he visto a varias chicas que le quedan genial. Estas tienen así como un color nude, que me apetecía probar. Y son gloss, que son como con brillo, ¿no? Porque también las hay mate. Y la verdad es que por un euro cincuenta, ¿quién no prueba las uñas del Primer, señora? Yo lo que pasa es que tengo muy larga esta... O sea, donde ocupa la carne, tengo siempre muy larga la uña. Y no todas las uñas me vienen bien. Pero bueno, aquí veo que hay un montón para probar. A ver, por ejemplo, esta. ¿Veis? Es que esta, por ejemplo, es súper ancha de aquí. Y yo tengo muy estrechito. Entonces, pues, tengo que ir probando. Esta todavía me queda ancha. A ver... Esta es la mía. Esta. ¡Oh, qué maravilla! Es que tengo como... A ver... ¿Cómo mola? Tengo ganas de ponérmelas. ¿Qué os parece? ¡Uy, qué maravilla! Esto para Halloween... Mola, mola. ¡Halloween, Halloween, Halloween, Halloween! ¡Oh, bichito! Yo me veo muy rara con estas uñas. Que parezco como una brujita. Ni, 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 ni. Y bueno, me he comprado también algunas braguitas y sujetadores. Pero bueno, creo que eso como que no le interesa a nadie. Y... Y nada. Contenta con la compra. Había muchísima, muchísima gente en Primar hoy. Y la verdad es que no he mirado mucho. Iba prácticamente mirando el regalito de mi amiga. Y no he mirado mucho, mucho de ropa para mí. Pero había muchísima gente. Era un poco agobiante. Así que nada. Pues para otro día. Si no me quedan bien los boyfriend estos vaqueros. Pues iré otra mañana a ver si ya está la cosa más tranquila. Porque con la cosa esta de la vuelta al cole. Está todo el mundo como loco comprando cosas. Romeo. Tidio y Romero. ¿Qué estáis durmiendo en la siesta? ¡Eh! Uy, mi niño. A ver, qué bonito. Romero. A que tú ya estás más a gusto. Porque ya se está yendo la calor. Uy, uy, uy. Qué bocotillo. Qué bocotilla. Mira, mira. Qué patinillas de amor. Uy, me muero con mi niño. ¿Y mi otro niño? ¿Y mi otro niño? Ya viene, ya viene, ya viene. A montar a la mesa no, ¿eh? No se monta en la mesa. Uy. ¿Ya estás aquí? ¿Y el Romy? ¿Y el Romero? Que sí lo come. Que sí lo come, ome, ome. Esa cara de sueño que tú tienes. ¿A qué se debe? ¿Cuántos agujeros abiertos esta mañana? A ver. ¿Cuántas zajas abiertos? Con la soleta. ¿Comediales? ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy, qué bonito eres, madre! Mira. Esa arruga. Esa arruga perruna. Es que, es que mira cómo, bueno, cómo es esta arruga perruna. Mira cómo, mira, cómo le acaba. Tiki-tiki. Tiki-tiki. A ver. ¡Ay, mi niño! Queridos fanes y fanas, bienvenidos una tarde más al Barbero de Sevilla. Dice bichito que me peino mucho con la raya al lado, que se nota un montón. Digo que yo no me he peinado en la vida. Y estos pelos demás es que no son, esto no es gobernable de ninguna manera. De hecho, una de las razones de ya empezar a tener el pelo corto... Es que el pelo a mí me crece tieso como una escarpia, entonces no hay forma. Así que vamos a ver cómo se aprecia. Esto va redondo, he dado cuenta que no me ha preguntado ni cómo lo quieren, ni no sé qué. No, pues no va redondo del todo, chico. Eso de que va a la peluquería. Bueno, ¿y cómo lo quiere? Y el flequillo, y las patillas, y no sé qué. Pues si tú quisieras que te preguntaran, iría a la peluquería. Ha quedado claro, ¿no? Bueno. Pues ya dejaremos ver el resultado. Eso sí, te quedas de un fresquito y de un ligero lo mejor que hay, ¿eh? Bueno, pues este es el resultado. El pelado de la seguridad social. Totalmente, totalmente. ¿Quieres bichito enseñar por detrás? Por detrás está como... Como un soldado, vaya. Hacé la mili. ¿Sabes? Hacé la mili. La que nunca hiciste. Porque me libré, ¿eh? La quitaron. Porque te libraste. La quitaron. Si fuiste a echar más de eso. La eché todas las prórrogas que pude y al fin ella la quitaron. Bueno, anda, vamos a cortar que estabas hiperideada ahí al lado del paquete de papel higiénico. ¿Te gustas entonces? Sí, 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 sí. Uy, fresquito y ligerito que no vea, ¿eh? Ahora va a bola. Ay, ya, ¿eh? Bueno, chicas, me he subido un poco al estudio. Que últimamente estoy súper vaga. Y tengo un vídeo pendiente hoy para subir. Que esto no es propio de mí. Pero como esta mañana me he ido de compras, pues ya no he subido el vídeo de hoy. Así que lo voy a subir ahora. Porque mañana no habrá vídeo. Así que... Perdonadme. Bueno, chicas, pues ya está el vídeo de este fin de... O sea, del sábado en concreto. Ya está subido porque ya había chicas que me estaban preguntando. Y como os digo es que eso. Se van a espaciar ahora un poco más los vlogs. Porque me está costando coger la rutina ahora de... No sé, me está costando muchísimo. Y estoy un poco más pendiente de las cosas de la casa y demás. Y me estoy tomando también de otra forma. Pues eso, estar un poco aquí en casa. Dedicarme un poco más a la casa. Porque con tantos vlogs y tanto grabar y tanta historia. Como que... Pues eso, tener un poco más descuidada las tareas hogareñas. Entonces, por esa razón, voy a espaciar un poco más los vídeos. Y ya de todos modos os comento que eso de subir vlog todos los días fue por ser verano y demás. Y... Y... En principio ya en septiembre iba a cambiar un poco esa rutina. Iba a volver un poco a los tres vídeos semanales. El lunes vlog del fin de semana. Y miércoles y viernes, pues vídeos tutoriales o reviews de cosas. O cosas de lettering. O de maquillaje y demás. Así que voy a volver un poco a esa rutina. Porque subir vídeos todos los días me consume muchísimo tiempo. Y... Y bueno, por eso que no me vais a tener ahí todos los días de lunes a viernes. Como este verano. De todos modos, no se me olvida que tengo pendiente la segunda parte del álbum de boda. Que entre hoy o mañana... No, hoy ya no. Mañana probablemente lo grabe. Y ya saldo mi deuda con vosotras. Y nada, ahora lo que voy a hacer es que me voy a sentar a colorear un poquito mi libro de coloreal. Que ya os enseñé el otro día. Las olitas tan chulas que estoy coloreando. Y voy a ver el vídeo de los coquetitos. Porque todavía es pronto para cenar. Son las 8 y 20 de la tarde. Y nada. Aquí a tener un poco de esparcimiento mental. Una cosa así. Así que nada, pues me voy a poner un poco aquí relajadamente. Por cierto, chicas, una cosa. Estoy pensando hacer un sorteo así como un poco de scrapbooking. Con algunas cositas que he ido guardando para hacer un sorteo de pinceles con depósito de agua. Alguna acuarela. Algunos bolígrafos de colores así muy chulos. De estos que me han ido mandando y que yo he ido pidiendo doble para ir sorteando. Pero quería que el regalo fuerte del sorteo fuera un Midori hecho por mí. Que no sé si habréis visto el que yo hice manualmente. Os lo voy a dejar por aquí o por aquí. Y no sé si os apetece la idea de que sorteo un Midori con algunos pincelitos y bolígrafos y demás. Pues no sé porque no me lo dejáis por comentarios o manitas arriba para saber que os mola. O por el contrario os parece una bugada. A lo mejor que sorteo, no sé, algo así hecho por mí. Yo os voy a dejar por aquí el enlace del Midori que yo hice. Y si os gusta, pues me decís que sí, que participaríais. Pues yo organizo el sorteo en cuanto me sea posible. Y me pongo manos a la obra porque me haría mucha ilusión que si os gusta, pues más ilusión todavía a la hora de hacerlo para vosotras y demás. Así que nada, si os mola la idea, yo encantada. Encantada. Bueno chicas, pues ya tenemos la cena lista. Y vamos a comer pescado tintorera, tintoreta, nunca me acuerdo. Con alcachofas y huevo. Mirad que pinta. Las alcachofitas hay revueltas con huevo. Y el toque mío de las alcachofas es echarle limón. Es lo más bueno del mundo. Y la tintorera que al vapor está increíble. Y la serie que estamos viendo juntos ahora, FM Cantero y yo, es esta de Los 100. Estamos en la primera temporada, el episodio 11. Y la verdad es que nos está gustando mucho. Es una especie, y me recuerda un poco, a algunos episodios de Black Mirror, donde, bueno, es un futuro un poco inmediato, pero cuando ya todo está muy mal. En fin, no sé, nos está molando mucho. Así que, recomendado, Los 100. FM Cantero me ha apagado la luz, ¿vale? Justo en el momento que iba a grabar. Pero bueno, no pasa nada. Que os iba a decir que son las 10 y 26 de la noche. FM Cantero ya tiene sueño, ya tiene el horario de colegio y ya se quiere dormir. Así que yo no estoy segura si tengo sueño, ¿no? Un poquito sí que tengo. Pero mucho, mucho todavía no. Así que a lo mejor, pues, me pongo en la cama a ver un poquito Instagram y demás. Y ya, pues, pronto nos dormiremos. Así que nada, aprovecho para cerrar aquí el vlog de hoy. Os mando un montón de besos y nos vemos muy pronto.